¡Hola hijos de Feynman! ¿Listos para este día completamente cerebro? Ha vuelto a pasar. En el plazo de apenas unos días, un nuevo resultado sorprendente que podría poner patas arriba la física. Ocurría el pasado 7 de abril. El experimento M1G2 de Fermilab en comunicación de prensa daba a conocer un nuevo resultado. De confirmarse todo esto, podríamos estar hablando de un día histórico. Algo se mueve en todo esto. ¿No hoy es un run run? El run run de la revolución, de una nueva física. Igual está más cerca de lo que imaginamos. Hoy vamos a comprender bien qué ha ocurrido en todo esto y a la vez estudiar la repercusión de algo así. ¿Podría ser que estuviéramos ante una revolución de la magnitud de la revolución cuántica? Vamos a verlo. Pasen, no se queden ahí. Pónganse cómodos. Papu les cuenta. Pero antes les recuerdo que me sigan en mi cuenta de Instagram donde estoy poniendo novedades impresionantes acerca de esa carrera de astronauta. También les recuerdo el curso de José Namautas y abajo en descripción todos los artículos que he seguido para elaborar este guión. No te pierdas nada. Ahora sí que sí comenzamos. Al contrario de lo que es natural en nuestra cultura, la cultura occidental, muchas culturas anteriores como los mayas no entendían el tiempo como algo lineal, sino más bien como algo circular, cíclico. La historia volvía a repetirse una y otra vez. Esto a mí me deja reflexivo, pensativo, porque ¿será este el caso? ¿Estaremos en este inicio del siglo XXI viviendo algo parecido a lo que se vivió en el siglo XX? Sí, hace algo más de 100 años la física estaba en un estado similar al actual. El éxito del electromagnetismo, la gravitación y la teoría del calor hacía empezar a los físicos que ya lo sabían todo del cosmos. Alguno, como Lord Kelvin, llegaría a decir que la física estaba acabada. Pero qué ilusos, es más, a Planck un profesor le desaconsejó que estudiara física, ¿para qué si ya estaba todo hecho? Lo parecía porque todo funcionaba muy bien. La gravitación predecía de forma perfecta el movimiento de planetas y estrellas. El electromagnetismo permitió dominar la fuerza eléctrica y magnética con gran precisión. Y la termodinámica había dado lugar al auge de la revolución industrial. Los tres grandes bloques erguían orgullosos de su éxito. La física se jactaba de haber dominado el mundo. Pero en este idílico paisaje científico había un par de nubes grises, granos en el culo baja, algo molesto que inquietaba. Unas pocas cositas que no acababan de entenderse bien, que no encajaban con lo que se sabía. Michelson y Morley habían hecho un experimento que no se entendía bien el resultado. Becquerel había observado algo muy raro en unas placas fotográficas con sales de uranio. Hertz había medido algo extraño enfocando unas placas metálicas con luz. Y Planck y otros eran incapaces de dar sentido a la emisión de un cuerpo negro a altas energías. Parecían minucias, pequeñas piedras en el zapato, una mancha minúscula en un traje de gala, un pequeño rayón en la capilla sextina, una nota de estiempo en una sonata de Beethoven. Pequeños imperfectos en la sinfonía de la física que todos esperaban que acabarían desapareciendo, esfumándose. Pero fue justo lo contrario, fueron tan solo la punta del iceberg de un nuevo mundo, una ventana a una nueva realidad, asomaba algo debajo de la alfombra, levantaron a ver que había y nunca nada volvió a ser igual. Fue el germen de la revolución cuántica. Como el armario de Narnia, el andén de Harry Potter o el bolso de Doraemon. Fue una pequeña chispa que encendió la gran mecha. Sí, amigos y amigas, es sobre estas pequeñas discrepancias sobre las que se construye la nueva física. Con ello nació una revolución en física como la historia nunca vio. Una revolución que en realidad llega hasta nuestros días. Lo llamamos la revolución cuántica. Y sí, decía que el estado a día de hoy, o mejor el otro día, el 7 de abril, me recuerda un poco a todo esto. Y es que tiene un aroma similar, una fragancia embriagadora que evoca esos tiempos. Tú cambias la triada, gravedad, electromagnetismo y termodinámica por la pareja, relatividad general y modelo estándar. Y cambia los resultados anómalos de Becquerel y Planck y Hertz por los que tenemos hoy la materia oscura, algunas incomodidades teóricas y los resultados del otro día del LHCB y el del otro día de Fermilab. Y verás que no es tan diferente. Nosotros, con la relatividad sin fisuras y el modelo estándar sin fallo, estamos ante un cierto estancamiento que genera esa ilusión de que entendemos bastante bien el mundo en el que vivimos como ocurrió a principios de siglo. Y nosotros, como ellos, también hemos encontrado indicios de fisuras en nuestras teorías, esos pequeños nubarrones, los rayones en el lienzo perfecto. Una nueva física podría estar aguardando. Y ese es el importante mensaje detrás de todo esto, y lo que verdaderamente emociona de lo que está ocurriendo, lo que me tiene a mí un poco agitado y excitado. Pero quizás, es verdad, quizás, solo quizás, estamos viviendo ante nuestros ojos, en primera persona, los inicios de una gran revolución en física. Una comparable a la que vivieron nuestros grandes ídolos. Una de esas que hace que se tengan que reescribir los libros de física. El sueño de todo amante de esta ciencia. Pero bueno, Javier, deja de enrollarte. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha ocurrido? ¿Está justificada realmente esta excitación? Quiero saber, quiero entender. Pues estás en el lugar apropiado, en el momento apropiado. De nuevo, física de partículas, mi amada física de partículas, mi gran devoción y mi especialidad científica. Así que vamos con ello. Empezamos leyendo el titular. En Nature, donde se preguntan si se ha roto el modelo estándar, proclamando que el momento magnético del muon es mayor de lo esperado. Es decir, se ha tomado una partícula, el muon, un hermano del electrón, se ha medido una cosa en él, su momento magnético, y ha salido mayor de lo que se esperaba. Vamos, que se ha observado una desviación en la medida del momento magnético anómalo del muon. Ya empezamos mal, con palabrerío complicado, servito para servito, poco a poco, pues sí, tus deseos son órdenes. Vamos allá. Todas las partículas tienen asociada una propiedad maldita para los que estudian física, por lo difícil que es de entender, y es lo que llamamos spin. Es una propiedad absolutamente cuántica, y por lo tanto imposible visualizar si no le echamos muchísima imaginación, porque es verdaderamente una locura. Y no tiene análogo clásico, es decir, no podemos decir, esto es como cuando tiras una moneda. No, no, no. No hay nada parecido en nuestro mundo, ni remotamente que se asemeje. Lo más cercano, aunque sea solo ligeramente, es a un giro. De ahí su nombre, spin, que es giro en inglés. Pues todas las partículas tienen como un giro propio, a lo cual se le atribuye unas propiedades magnéticas intrínsecas. Sí, un electrón sin tener partes es como un imán en miniatura, generando magnetismo por las propiedades locas de este giro. ¿Tro bien? Pues esa capacidad de generar fuerzas magnéticas se mide en física con lo que llamamos el momento magnético, que en el caso de una partícula como el electrón depende de una constante. Lo que se conoce como el factor G o G-factor está asociado a cómo gira el electrón, y por lo tanto relativo es spin. Y bueno, sabes que el spin del electrón es un medio, lo que significa que el electrón tiene que dar dos vueltas sobre sí mismo para quedarse como está, al contrario que nosotros, que con una vuelta pues nos quedamos como estábamos. La teoría de Dirac, de la relatividad cuántica que explica el spin de las partículas, predice un valor para ese factor G de exactamente dos. Y lo mismo, dos, también es el momento magnético de su partícula hermana, el muon. O al menos eso se pensaba hasta 1947. Ese año Policarp Cus y Henry Foley miden el valor del factor G en 2.00232. Una ligera pero significativa diferencia con respecto al valor esperado 2. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que un gran físico teórico, el americano Julian Swinger, explicara en el contexto de la mecánica cuántica esta discrepancia. Lo haría con un cálculo sencillo y elegante que predecía, o mejor, posdecía, esa pequeñísima desviación. Con una fórmula bella y elegante, que depende de la famosa constante de estructura fina, de esta manera. Pero ¿de dónde sale esta desviación tan ligera? ¿Cómo surge? Pues de la naturaleza cuántica del vacío. De hecho, para entenderlo, hay que sumergirse un poco más de lleno en la electrodinámica cuántica, ese maravilloso matrimonio entre la relatividad y la cuántica que inició Dirac y completó el mismo Swinger, premio Nobel de Física, por este logro. Según la electrodinámica cuántica, cuando una partícula va de A a B, no lo hace solamente por el camino obvio, por el camino clásico, recto y sencillo, portándose bien, sino que en realidad está sujeta a múltiples variaciones cuánticas en ese camino. Puede emitir un fotón y reabsorberlo de camino a B, o puede generar un par de electrón-positrón y reabsorberlo, o un fotón que genera un par... muchas cosas. Imagina, y no solo esto, sino infinitas formas, infinitas combinaciones. Esto está ocurriendo verdaderamente, a la vez. Todas estas partículas que están apareciendo se llaman partículas virtuales, y es una de las predicciones más asombrosas de la teoría cuántica. Por fluctuaciones cuánticas del vacío, este está lleno de estas partículas que aparecen y desaparecen, y cuando una partícula real atraviesa este vacío, estas partículas van a afectarlas. Sí, las partículas del vacío están continuamente ahí, constantemente rodeando cada partícula, acompañándola, vistiéndola, y así modificando con ello sus propiedades. Como por ejemplo, su carga o su masa, ¿sí? Una partícula tiene más masa por culpa de toda esa nube de partículas. Y, por supuesto, modifica también su magnetismo. Sí, estas partículas del vacío alteran también el momento magnético del electrón y el muón, y su factor G. Y explican y predicen de forma muy precisa esta desviación que se vio en el experimento con el electrón. Ese valor ligeramente superior a 2. Era causado por las partículas del vacío cuántico. Pues bien, vamos comprendiendo cosas, pero ten en cuenta un pequeño detalle. Esos procesos virtuales que afectan al valor real final del momento magnético son infinitos. Ya lo dijimos, y es que tienes el valor central, que es el valor clásico, en este caso 2, y luego cada posible variación con partículas virtuales va modificando ese valor. Son pequeños sumandos que corrigen ese valor central, pero en cantidad infinita. En principio, habría que calcular el valor clásico, y luego ir por cada una de las posibles infinitas variaciones calculando su valor para ir sumándolo. Por suerte, según se complica el proceso con más partículas virtuales, su cálculo es verdad que cada vez es más difícil y costoso, pero también se va haciendo más extraño e infrecuente, lo que hace que su contribución final a la suma sea menor. Por lo que en la práctica no es necesario hacer esos infinitos cálculos, solo para una determinada precisión los más relevantes, los que producen el efecto más notable, y el resto se desprecia. Magnifique. Pues ahí lo tenemos, el factor G del electrón, que no es 2, es algo más que 2. A esa pequeña diferencia se le da ese curioso nombre, momento magnético anómalo, y se conoce muy bien su origen. Recuerden, es producido por los efectos del vacío cuántico, lo que se conoce como correcciones radiativas. Todo esto está controlado. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues los años pasaron, y pasaron, y pasaron, y lo hicieron para bien. Los cálculos se fueron haciendo más y más precisos, con más correcciones radiativas, afinando cada vez más el resultado teórico. Y los experimentos, por otro lado también, cada vez más finos, con más resolución, más precisos y con más datos. Con lo que fuimos testigos de una de las cosas más maravillosas de la historia de la ciencia. El cálculo del momento magnético anómalo del electrón es la medida de la historia de la ciencia que se ha predicho con mayor grado de precisión, hasta 10 cifras significativas. La teoría, el modelo estándar, y el experimento, casan a la perfección. De hecho, esta se considera la predicción teórica más bestia de la historia de la ciencia. Piensen en todo ello, de dónde viene lo que implica y flipen en colores. I told you you are going to flip it. Sí, estamos observando las fluctuaciones del vacío, las partículas del vacío por medio del momento magnético del electrón. Un motivo más para amar la física cuántica. Pero bien, no todo iba a ser tan bonito, por suerte. Y es que cuando fueron a hacer lo mismo con el muón, se encontraron algo más bien diferente. El valor calculado con la teoría y el obtenido con el experimento no parecían encajar. Daban valores diferentes. Un motivo para pensar que ahí, en el vacío cuántico, estaba ocurriendo algo raro, inesperado. Una historia inquietante que viene de largo. Primero medido en la Universidad de Columbia. Una década después, por el CERN en Ginebra. Todo bien en principio, pero según se aumentaban las prestaciones del experimento, comenzaron las sorpresas. En los 90 se mejora la precisión en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island, en un acelerador de 15 metros de longitud. El valor publicado en 2001 es de 2.0023318404, diferente del otro que predecía la teoría. Fue un boom muy grande en la comunidad científica, un resultado inesperado que parecía estar gritando algo bien alto. Aquí pasa algo. Se había hecho el cálculo y se obtenía un valor. Se había medido y se obtenía otro. Ligeramente diferentes. Pero, ¿lo suficiente para sospechar que no son lo mismo? En física usamos para esta comparación teoría-experimento un valor relevante, la incertidumbre o error en la medida. Nos permite ponderar cuán lejos están la teoría y el experimento relativo a esa incertidumbre que se marca con esa barra horizontal y se contabiliza con su valor, sigma. Normalmente nos preguntamos cuántas sigmas de distancia hay entre estos dos valores. ¿Cuántas veces cabe ese sigma? En este caso particular la diferencia era significativa. Tres sigmas. ¿Mucho? ¿Poco? Bastante. Pero hay un criterio en física que en realidad es una convención y es que para dar algo como definitivo tiene que alcanzar una distancia de cinco sigmas. Entonces se da por hecho esa discrepancia. La carne en el asador. Todo el mundo pendiente de si se confirmaba o descartaba esta desviación. Había que mejorar la precisión de la teoría y del experimento para llegar al final de esta historia. Y es que muchas veces pasa uno mejora la precisión o toma más datos y ese efecto que es sutil se desvanece, desaparece. Era solo uno. Y así llegamos a 2013. El experimento aterriza en Fermilab bajo el nombre de Mion G-2 Experiment. Un anillo circular de muones que giran ante un potente campo magnético y donde se observa su desintegración en electrones para calcular midiendo esta desintegración el valor de G en los muones. Comienza la fiesta, la toma de datos, un lustro de experimento hasta nuestros días. ¿Y finalmente? Sí, hace un mes el grupo termina los análisis y está listo para anunciar nuevos resultados. La comunidad científica se excita. Al final sabremos la verdad. ¿Se confirma o se descarta la observación? ¿Qué será? Y la suerte resultó ser de esta manera. Los resultados presentados siguen en la misma línea confirmando la desviación, mejorando a la vez la precisión. Y es que ya hablamos de 4.2 sigmas, muy cerca de los 5, que se consideran descubrimiento. Algo para cautelosamente festejar, celebrar cautelosamente, siempre de forma muy cautelosa. Llegados a este punto surgen dos importantísimas preguntas. ¿Qué puede implicar todo esto? ¿Qué representa realmente? Por la implicación de confirmarse mucho. El muón es una partícula bastante más masiva que el electrón, unas 200 veces. El acoplo fantasma de las partículas virtuales va con el cuadrado de la masa de la partícula, así que el muón es unas 40.000 veces más importante que en el electrón. Esto es verdaderamente excitante porque podría haber partículas muy masivas en el vacío cuántico que no conocemos como partículas de materia oscura, partículas supersimétricas o nuevas fuerzas quizás demasiado masivas para ser creadas y estudiadas en el LHC y que en cambio sí podrían ser vistas de forma indirecta a través de este momento magnético anómalo. Es decir, es una forma muy sensible de ver nueva física de forma indirecta a partículas que de otra forma no alcanzaríamos a ver directamente. Esta es una posible explicación a lo que está pasando. Hay contribuciones cuánticas del vacío de partículas que no conocemos y por lo tanto no estamos teniendo en cuenta en el cálculo teórico que al no tenerlo en cuenta hace que no encaje con el resultado final. Nos faltan sumándose en la suma. Por eso nos quedamos cortos. Sobre lo que representa también mucho. Más allá del resultado numérico de 3.7 sigmas a los 4.2 sigmas que no olvidemos no deja de ser una convención pesa muchísimo más el feeling que se tiene de la medida. Cierta creencia en que lo que se está haciendo se está haciendo bien. Y en este caso es bastante. En primer lugar porque son experimentos y cálculos con gran tradición mucha solidez y están bien establecidos. Eso refuerza la creencia en el resultado. Y por si fuera poco se han observado desviaciones similares en medidas relacionadas con muones como esta gráfica de Patrick Koppenberg donde muestra diferentes medidas con desviaciones. Entre ellas está el resultado del LHCV que comentamos en este vídeo que dejo por aquí. Otro resultado anómalo que se venía siguiendo también durante décadas sobre el que hay cierta confianza y que apunta en la misma dirección y de nuevo muy cerca de los 5 sigmas. Y obviamente lo más excitante no es seguro pero todas estas anomalías podrían ser coherentes es decir podrían estar viendo realmente lo mismo de varias diferentes maneras. Una nueva partícula o una nueva fuerza podrían estar retumbando en el vacío. Pero no lanzan los libros de física por la ventana o al menos no todavía aún es pronto son 4,2 sigmas no nos precipitemos. Aún queda un largo y tedioso camino para acumular más datos y llegar quizás a esos 5 sigmas pero hay más motivos para prudencia. De momento hemos hablado de la incertidumbre en el cálculo experimental pero nada del cálculo teórico. Dijimos que según aumenta la masa de la partícula más importante se hacen los acoplos con partículas masivas. Eso vuelve a medida del momento magnético del muon más excitante por ser más sensible a partículas masivas pero a cambio también el cálculo se vuelve más incierto. A partir de cierto orden hay que empezar a considerar bucles con hadrones como el protón o el antiprotón partículas que se estarían creando en el vacío cuántico contribuyendo a este valor. Y ahí está el problema la física de fotones electrones positrones se conocen muy bien con gran precisión pero la física de los hadrones dominada por la fuerza fuerte y los gluones mucho menos sigue sin estar resuelta y genera gran desconfianza. Esto vuelve el cálculo teórico del momento magnético el que se compara con la medida provisional y ciertamente no definitivo y este resultado sorprendente podría llegar a explicarse de esta forma tan anticlimática un fallo en el cálculo teórico más que una nueva partícula actuando desde las tinieblas. Sea como fuere la comunidad física está excitada algo grande podría estar esperando la vuelta de la esquina. Tiempos preciosos se avecinan con una década que promete ser de grada en física de partículas y que a buen seguro nos va a hacer vibrar. ¡Qué maravillosa es la física! ¡Por favor! ¡Cuánto te quiero! Seguro que coinciden conmigo exploración espacial física de partículas cosmología ¿no se dicen a sí mismos qué maravilloso momento para estar vivos? Pues esto ha sido todo compañeros me despido poniendo aquí abajo artículos que me han inspirado y que me han servido para redactar este guión. También que le den mucho al coco y que estudien porque quizás alguno de ustedes sea el próximo Stephen Weinberg nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratillas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!